Ciudadanos Alfonso Marquina, Miguel Pizarro, Edgar Zambrano, María Corina Machado, Eduardo Gómez Sigala y Juan Carlos Caldera, donde pedían la nulidad de algunos de los artículos del Reglamento Interior de Debate, aduciendo que la convocatoria, las sesiones, tenía que hacerse con 48 horas de antelación para garantizar que los diputados, por un lado, cumplieran con el parlamentarismo social de calle, y por otro lado, los parlamentarios que no son de Caracas pudieran estar en las sesiones con suficiente antelación y efectuar las coordinaciones, incluso las de movilización. Atendiendo a ello, esta sentencia 12 y 9 establece de manera cautelar que mientras se decide el fondo de la materia, la Asamblea Nacional debe convocar las sesiones como mínimo con 48 horas de antelación. La sesión del pasado martes, del jueves y del día de ayer, ninguna de las tres sesiones cumple con lo establecido en esta sentencia, es decir, la del martes 26 y jueves 28 de abril, y la sesión de ayer 3 de mayo, no cumplen con lo establecido en esta sentencia, de donde se desprende un desprende durante desacato a la misma. Pero además esta sentencia establece que el orden del día no puede ser modificado y presenta una desaplicación al numeral 6 del artículo 64 del reglamento interior del debate, donde se establece la modificación del orden del día, hasta tanto no se decide en el fondo de la materia. Tanto en la sesión del día 26 como en la sesión del día 28 de abril, hubo modificación del orden del día. Como la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de manera sistemática y recurrente ha incurrido en desacato a decisiones del máximo tribunal de la República, el Bloque de la Patria ha acudido hoy a presentar un amparo cautelar para que en función de la acción aviesa tomada por esta Junta Directiva, aplicando la sentencia 269 del 21 de abril del 2016, declare nula e irrita las sesiones del 26 de abril, del 28 de abril y del 3 de mayo. Y por ende, todos los actos tanto legislativos como de control político que se emitieron en el desarrollo de las mismas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy, cumpliendo con nuestro deber como ciudadanos para la preservación de la constitucionalidad, la legalidad, la democracia y el Estado de Derecho. Me agradecemos entonces a esta hora palabras del diputado.